Me levanto en la mañana y siento su calor Siento el aire y su silencio me hace respirar Voy sonriendo y lamento el tiempo me enseñó Que aunque el cielo esté nublado el sol es su calor Tú eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la vida que me moja Eres el aire que me abraza Miro en el espejo el reflejo de mi Dios Soy su luna, soy su cielo, soy su creación De todo el universo entero, su hijo yo soy De todos los mortales no hay un hombre como yo Tú eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión, eres la lluvia que me moja Eres el aire que me abraza Yres mi pasión, eres la lluvia que me abraza Para todo un pollo él lo tuvo que ser No hay eclipse sin la luna, no hay día sin sol Para ser gigante un niño tendrá que ser No hay amor que sea eterno si no hay perdón Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Tú eres mi sol, mi calor Tú eres, tú eres, eres mi amor Tú eres, tú eres mi fiel calor Tú eres, tú eres, tú eres mi amor 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 ¡Eso!